Música Y una comida al asado, al asado sin duda no hay con que darle ¿Con cuero o sin cuero? No, sin cuero, nos cuidamos, más light, que se desgrase bien en la parrilla Todos los libros que leí son de fútbol, creo el que más me gustó fue Los once poderes del líder de Valdano, lo leí hace poco Y si bien habla en otro ambiente al que nosotros no llegamos Porque habla de millones y de Real Madrid y de otro nivel Creo que hay muchas cosas para aprender ahí también Un loco, un loco, un loco, están todos locos los hincha de Platense Pero bien, muy lindo, la verdad que te hacen sentir a cada momento en el club que estás Eso es importante y eso te mantiene preparado Sí, sí, la verdad que no la vi, me mostraron la foto de quien era Bueno, es lindo que la gente se identifique y por ahí reconozca el trabajo Me hubiese gustado que me busquen un enganche o algo más lírico Pero bueno, si hay que ir a la guerra, vamos, no hay problema Uy, inolvidable, inolvidable por cómo se dio todo, por el año largo que tuvimos Por el alargue, por el rival que nos había ganado las dos veces en el campeonato Y la verdad que bueno, es único, es único y bueno Cuando vos llegás a un lado y te planteás en el objetivo y lo cumplís Es doble satisfacción, ¿no? Sí, fue una patada difícil, por suerte no me agarró mal Y no me agarró en la pierna que tenía lesionada tampoco, ¿no? No, ¿sabés qué? No tengo de esas, no tengo, no tengo Ah, tenés todo un torneo Sí, tengo que buscar, tengo que buscar la... ¡Tito! Tengo que buscar la... Tengo que buscar el cosa, el jugador El jugador a atender